CISTE, World Congress, Colombia dos mil veintidós. Nos pasamos a Centroamérica, al doctor Víctor Manuel Vivanco Valladares, por favor un fuerte aplauso, por favor, a México. El doctor nos acompaña y él es un médico especialista en antienvejecimiento y regenerativa. El título de su conferencia es Envejecemos y nos duele más cómo regenerarnos. Bueno, principalmente yo me dedico a lo que es la medicina regenerativa, medicina ortomolecular y antienvejecimiento. Creo que, siempre he dicho, lo idóneo tanto para estética y para antienvejecimiento es tener un sustrato adecuado. ¿A qué me refiero a un sustrato? Un sustrato biológico, de vitaminas, minerales, aminoácidos y demás, porque por ejemplo, las personas que fumamos tenemos un sustrato más débil o más inadecuado, ya que como ejemplo les puedo decir, se consume mucho más rápido la vitamina C. La vitamina C es esencial para la formación de colágeno, por lo cual vamos a tener una piel de menor calidad que una persona que no fuma. Entonces, creo que debemos de tener en cuenta siempre todo esto para poder hacer o referir un antienvejecimiento o una terapéutica estética. Entonces, iniciando, bueno, vamos a ver. Principalmente, bueno, lo hago un poquito de prisa porque vamos en sobre tiempo. ¿Qué es el envejecimiento? Pues bueno, es un proceso biológico que todo ser vivo tenemos presente. Algo que tenemos siempre seguro cuando nacemos es que vamos a envejecer y a morir. Entonces, ¿qué es el envejecimiento? Es un proceso biológico de todo ser vivo que nos hace viejo, hace que nuestras células empiecen a dividirse de forma inadecuada con alteraciones y por ende no tan eficaces como una persona joven, vamos a decirlo así. Entonces, dentro de lo que es el envejecimiento tenemos dos grandes grupos de teorías que tratan de explicar qué es lo que nos lleva a envejecer. Una de las primeras, o del primer grupo, se llama intrínsecas. Las mismas, bueno, tiene como un concepto que es, intenta explicar el envejecimiento como el resultado de alteraciones tóxicas en el organismo que se ocasionan a lo largo de toda nuestra vida. La acumulación de estas alteraciones son las que se producen o las que producen más bien el envejecimiento, según el tipo de origen de alteración orgánica que causa el envejecimiento. Y estas son las principales teorías que componen el grupo intrínseco, que es del error catastrófico, la teoría del entrecruzamiento y la teoría del desgaste, así como la teoría de los radicales libres o teoría del estrés oxidativo, que actualmente es una de las que está tomando mucho auge. Si se fijan, ya en todo mencionan, contiene antioxidantes, consume antioxidantes, sí, sí es bueno. Sin embargo, también debemos de saber a qué cantidades, porque nuestro organismo también ocupa radicales libres o especies reactivas del oxígeno para poder funcionar. Ejemplo, para activar muchas hormonas. Entonces, debemos de tener un balance. Viendo la primera teoría, nos indica principalmente que a medida que nuestro cuerpo se va haciendo más viejo, va avanzando, surgen errores en la síntesis de las proteínas. Esto da lugar a una producción de proteínas inadecuadas o anormales, que a su vez se van a ir replicando y van generando más proteínas deficientes. Por ejemplo, cuando nosotros vamos envejeciendo, el cuerpo produce una insulina deficiente o en menor cantidad. Esto que se va a traducir, que el paciente va a tener más problemas para su control glucémico o va a aparecer lo que ya es una pandemia a nivel mundial, que es la diabetes mellitus. Lo preocupante aquí, en este caso, es que si se fijan, ya este tipo de enfermedades era más común en mayores de 40 a 50 años. Y ahorita ya lo vemos en bastantes jóvenes. Entonces, es muy, muy preocupante. Bueno, dentro de estas teorías también tenemos lo que es la del entrecruzamiento, que nos habla principalmente de un entrecruzamiento entre proteínas, lípidos y el ADN pueden producir cambios o alteraciones en las características físicas de algunas sustancias del cuerpo, como el colágeno y la elastina. Esto es resultado de la exposición a factores ambientales y a las dietas de las personas. Estos cambios en el colágeno y elastina hacen que la piel se vuelva frágil. Salud. Un ejemplo, nosotros los médicos solemos tener unos hábitos alimenticios muy malos. Bueno, digo generalmente, no todos. Porque andamos a las carreras y comemos lo primero que se nos atraviesa. Entonces, están llenos de carbohidratos, de grasas, de todo. Son proteínas vacías que vamos a consumir y nuestro cuerpo no las va a aprovechar. Sí vamos a subsistir, pero no a vivir. Entonces, ¿qué se va a traducir? Dolores de rodillas, crecimiento de barriga, o lo típico, ¿no? Como le decimos en México, la panza chelera, que es muy buena para acomodar la cerveza. Vamos a tener más patologías también a nivel de piel, de cabello y algo muy importante, a nivel neurológico. Ejemplo, enferma de Alzheimer y Parkinson. La teoría del desgaste. Esta teoría nos va a decir que principalmente el cuerpo humano es una máquina. Nosotros tenemos nuestros carros. De aquí creo que la gran mayoría conduce. Cada cantidad de tiempo tenemos que llevar a hacerle un servicio, que es preventivo o correctivo. Entonces, comparando, haciendo una analogía con esto, es, todas las maquinarias llevan engranajes. Entonces, conforme se va utilizando esa maquinaria, el engranaje se va desgastando más. Aquí un ejemplo lo podemos poner. Un atleta de alto impacto. Este atleta, al igual que yo, que no soy atleta, sufrimos un desgaste y un envejecimiento, que se puede decir el biológico o el normal. Sin embargo, él tiene el extra de que ese desgaste se va a ver potencializado. ¿Por qué? Porque utiliza mucho más, un ejemplo, un futbolista, las piernas. Y como es de alto desempeño, ese desgaste se va a acentuar. Hay mucho futbolista que tiene problema de gonartrosis en un futuro. Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo no. Yo lo puedo tener, pero por otras causas. Sin embargo, ambos estamos condicionando a un desgaste. Es igual. Si un carro yo lo dejo parado y casi no lo agarro, sí va a tener un desgaste, pero no va a ser un desgaste mayor a que si yo corro Fórmula 1. En el cual, al término de cada carrera, ya le cambié tres, cuatro veces las llantas. Entonces, esta teoría nos dice que es como una máquina. Vamos teniendo un desgaste en nuestro organismo, en toda la integridad de nuestro organismo. Y como tal, nosotros estamos formados de una gran parte, un gran número de piezas. Entonces, este desgaste va a hacer o condicionar un envejecimiento. Dependiendo de cómo llevemos nosotros ese desgaste, va a ser nuestro envejecimiento. Lo vamos a llevar a un buen envejecimiento o no. Porque dentro de lo que es el envejecimiento, también debemos de ver que hay algo que se llama envejecimiento con éxito o no. Cuando nosotros llegamos a un envejecimiento con una actividad diaria normal que nos valemos por sí mismos, se considera un envejecimiento exitoso. Pero cuando andamos con, como dicen allá, que nos sentimos el cóndor, con dolor aquí, con dolor allá, pues ya no va a ser un envejecimiento exitoso. Entonces, dependemos de muchas ayudas externas o de otra persona. La teoría de los radicales libres o del estrés oxidativo. Como les comento, esto está ganando mucho, mucho auge y principalmente nos habla que hay un desbalance entre lo que es los radicales libres o especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno como de nuestro sistema de protección, que son los antioxidantes. Entonces, teniendo esto, estamos llevando a nuestro organismo algo que se llama estrés oxidativo, en el cual, comprobado ya 100%, el estrés oxidativo nos afecta a nivel cardiológico, a nivel de piel o dermatológico, a nivel neuronal, digestivo, o sea, a todo nivel. Si nosotros continuamos con este desbalance, nuestro cuerpo nos va a empezar a avisar, un ejemplo, un leve dolor de cabeza. Nos va a estar avisando, no le hagamos caso, nos tomamos una paracetamol porque nos va a quitar el dolor de cabeza. Sí, transitoriamente, pero el paracetamol es uno de los medicamentos que más radicales libres genera en nuestro organismo. Entonces, va a aumentar el desbalance, va a cronificar nuestro padecimiento y cada vez vamos a depender más de medicamento. Si no le tomamos la importancia, que debe ser, o ponemos atención, al rato vamos a tener un evento cerebral vascular o algún otro tipo de patología. Entonces, esto es debido simplemente al estrés oxidativo. Como ese ejemplo, podemos poner innumerables ejemplos en nuestro organismo. Otro que les comento. Ustedes, los médicos que trabajan de noche, un ejemplo, un urgenciólogo. Vamos a ver a un urgenciólogo contra un dermatólogo. Veanle la piel a cada uno. Pues yo diría que tienen la misma edad, pero el urgenciólogo, pues ese pasó por terracería, ¿no? O sea, todo desgastado, todo mal. ¿Por qué? Porque también el estrés, la desvelada, todo genera un alto impacto para la producción de radicales libres o eliminar nuestro sistema de protección, que son los antioxidantes. Se ha comprobado que el estrés absorbe mucho más o hace que nuestro cuerpo absorba mucho más cantidad de vitamina C. Entonces, eso es en cuanto al estrés oxidativo. Las teorías también nos da otro grupo, que es teorías del envejecimiento llamada predestinación. Esto que nos dice que nosotros estamos programados para morir en tanto tiempo. Lo que, sin meternos mucho en religión, lo que generalmente los católicos dicen es que Dios ya sabe cuándo te vas a ir, ¿cuándo te vas a recoger? Entonces, bueno, ya estaríamos como que teniendo una fecha de caducidad, ¿no? Este, bueno, principalmente vamos a tener en este grupo de teorías, vamos a tener dos teorías, que es la del marcapasos o el reloj y la teoría genética. En la del marcapasos nos dice que el cuerpo humano cuenta con un reloj biológico, condicionado al deterioro del sistema inmune y endocrino. El envejecimiento forma parte de un horario biológico, que regula el crecimiento y desarrollo de nosotros. Con la disminución de las hormonas de crecimiento, testosterona, estrógenos, activan procesos de envejecimiento. El deterioro del sistema inmune hace al adulto mayor más vulnerable a las enfermedades infecciosas y el envejecimiento y, como final, la muerte. La teoría genética, que esta también ha tomado un impulso muy, muy fuerte en últimas fechas, nos habla que admite la teoría de la existencia de uno o varios genes que codificarían el proceso de envejecimiento. Esta teoría propone que, al aumentar la edad, existen mutaciones genéticas que provocan el deterioro en las células y tiene como consecuencia su mal funcionamiento. Esta teoría se basa principalmente en los telómeros. Yo creo que la gran mayoría ya lo han escuchado. Esta dice que nuestros genes tenemos algo que se llaman telómeros, que tienen dos patitas y tienen un largo determinado. Desde el nacimiento, algunas personas tienen una mayor cantidad de telómeros que otras. En consecuencia, la que tienen telómeros más reducidos, se van a morir antes. Cada replicación, nuestro cuerpo replica células millones al día. Entonces, con cada replicación, se va haciendo un acortamiento en los telómeros. Por obvias razones, si tenemos un telómero mucho más largo, pues va a durar más replicación en nuestro cuerpo. Si tenemos telómeros más cortos, no va a dar cabida a muchas replicaciones. Entonces, cuando nuestros telómeros llegan al punto cero, es básicamente la muerte. Ahorita les comentaré un poquito de algunas investigaciones que están haciendo o trabajos que quieren intervenir en este aspecto, en la protección de los telómeros para que no se acorten tan rápido o alargarlos como tal. Ahora sí, vamos a ver un poquito los síntomas del envejecimiento. Los síntomas del envejecimiento los vamos a ver en toda nuestra economía. O sea, en todo nuestro organismo. Desde el cabello hasta la punta del dedo del pie izquierdo. En todos. En huesos y articulaciones. Es lo más común. O lo primero que vamos viendo. Conforme vamos creciendo, ya notamos que de repente ya nos duele un poquito más levantarnos, o nos truena, o todo. Acá decimos, ya estamos más crujientes. Entonces, nos movemos y luego los escucha. Que truena todo. Entonces, esa es la primera, porque se va perdiendo lo que es cartílago en articulaciones. Va también perdiendo un poquito lo que es el líquido sinovial y va raspando nuestras articulaciones. Por ejemplo, en adultos mayores con gonartrosis, parece que traen una matraca. Mueven la rodilla y se escucha. Eso es normal. El cartílago se hace más fino y los ligamentos y tendones pierden flexibilidad. Algo muy común, por ejemplo, más en las mujeres, por factor hormonal que en los hombres, es la pérdida de la densidad ósea. Otro factor que también, eso ya es externo, que nosotros contribuimos mucho, es el consumo de leche. El consumo de leche hace que haya una mayor pérdida ósea. No como se mencionaba, que hay una mayor absorción de calcio. Eso es algo que hicieron para no perder el negocio de los lecheros. Y está hecho un estudio de más de 50 años en mujeres, de 40 a 50 años, donde se les daba a unas dos vasos de leche al día, otra a un vaso y a otras nada. Y se comprobó que tenían un 40% más de padecer fractura de cadera las que tomaban más leche. Entonces, como tip. Aparte que la leche es muy alergénica. Me decía un profesor en la facultad, ¿y tomas leche? Sí. ¿Y quieres becerro? Yo no, pues no. Entonces dice, la leche de vaca para los becerros. Bueno, músculos y la grasa corporal. Simple. El músculo se va perdiendo. Nosotros nos vamos haciendo un poco más inactivos. Nos cuesta también trabajo llegar a tener la misma condición física que antes. Entonces, se va debilitando lo que es la masa muscular, por tanto, la fuerza. Y la grasa corporal se empieza a ir a lo que es el torso. De por sí, los hombres siempre es así. Los ojos. Bueno, pues hay algo que se llama presbicia. Tenemos una pérdida de la visión cercana, cambios en la percepción de los colores, menor sensibilidad a la iluminación, cambios en el cristalino. Empieza también a haber una opacidad, por eso se hacen todo este tipo de cambios. En oídos, pues es la presbiacusia, la dificultad para escuchar sonidos agudos y mayor producción de cerumen. En boca y nariz, se disminuye las capacidades del gusto y del olfato. Hay pérdidas de las piezas dentarias, que también, esto ya cada vez se está viendo en más jóvenes. La pérdida dentaria. Piel. Pérdida de elasticidad, adelgazamiento de la piel, resequedad, aparición de arrugas, disminución de la grasa subcutánea, una intolerancia al frío, mayor sensibilidad al dolor, cambios de temperatura y depresión, así como una disminución de los vasos sanguíneos y las glándulas sudoríparas. Bueno, en el cerebro y sistema nervioso. Aquí vamos a encontrar muchas enfermedades que son muy fuertes y que hacen que muchos perdamos hasta algo de lo que es la humanidad, que no sepamos nada de nosotros. A nivel del cerebro y sistema nervioso, vamos a encontrar una disminución de la célula de la médula espinal, así como disminución en la velocidad de la conducción nerviosa, disminución y alteraciones en la memoria a corto plazo, el lenguaje y aparición de, perdón, en el lenguaje y para la dificultad de aprendizaje de nuevas cosas. Un ejemplo, yo creo muchos hemos tenido o conversado con personas ya muy, muy grandes, que se les dice los grandes adultos mayores. Ellos les pueden hablar de su juventud como si nada, pero muchas veces tienen dificultad para recordar lo que hicieron el día de ayer o el mismo día. En esto es lo que hay esa pérdida. Corazón y vasos sanguíneos. Bueno, hay una mayor rigidez de lo que es el corazón y de los vasos sanguíneos, por lo cual hay una dificultad en la adaptación de todos los cambios bruscos. Por eso también hay mayor mareos cuando un paciente, por ejemplo, está agachado y se levanta rápido, que es un mareo ortoestático, porque no lo pueden compensar. Hay un aumento en la presión arterial, también, porque hay una rigidez. Los pulmones y en los músculos respiratorios. Vamos a tener una disminución en la fuerza de los músculos respiratorios, una disminución en el número de los alveolos y los capilares musculares, así como una disminución en la elasticidad. que esto nos va a conllevar, obviamente, a una disminución en la capacidad pulmonar. Con esto también vemos que en los adultos mayores la tos se hace más débil, por lo mismo, porque ya no hay tanta fuerza. Los adultos mayores suelen ahogarse un poquito más con líquidos o todo, porque ya no lo pueden expulsar igual que los jóvenes. Ya no digo que nosotros los jóvenes, porque yo tampoco ya soy joven, así que ya pasé esa edad. En el aparato digestivo, hay una disminución en la fuerza de los músculos esofágicos, una disminución en el vaciamiento estomacal, hay estreñimiento y en ocasiones intolerancia a la lactosa y mayor permanencia del medicamento en el organismo. Aquí también hay algo muy importante, el estreñimiento, sabemos que, bueno, es por la disminución de la motilidad intestinal y todo, sin embargo, un adulto mayor se considera, y esto es a nivel internacional, que estamos teniendo todos una disminución en el consumo de vitamina B12. Esto nos condiciona a que las vellosidades del estómago se atrofien, por lo cual absorbe menos vitamina B12 y también hace que el vaciamiento sea más lento. Entonces, es un círculo vicioso. Si aunado a esto agregamos la edad, pues van a padecer este tipo de personas mucho estreñimiento. Entonces, por eso debemos de hacer un tratamiento integral, no solamente en, ay, tienes estreñimiento, pues tómate esto para que hagas rápido. Pues sí, va a ser, pero no estamos yendo a la causa. Entonces, tenemos que investigar bien a la persona. Es igual a lo que comentaban hace rato del dolor. Podemos quitar el dolor, pero el buen manejo es ir a la causa, corregir la causa, para ya no depender de una pastilla. Es igual aquí. Riñones y el sistema urinario. También hay una disminución en el filtrado sanguíneo, hay una disminución del tamaño renal, disminución en la eliminación del agua y puede presentar incontinencia urinaria, disminución de la capacidad vesical. Si aunamos a todo esto, que nuestro cuerpo ya por sí, en edades avanzadas, es más difícil eliminar toxinas, eliminar medicamentos, le aunamos a que al menos en México, no sé, en los demás países, como que están acostumbrados, al adulto mayor va a ir a mandarlo con 10, 15 o 20 medicamentos. O sea, el adulto mayor es una polifarmacia, casi casi llega así, pásame algo para el dolor, y ahí busca cuál quieres. Entonces, aunado a esto, imagínense la toxicidad que hay para su organismo. El aparato reproductor. Bueno, hay una disminución de los niveles de hormonas sexuales. En las mujeres hay una disminución del tamaño del útero y de ovarios, así como una flacidez en los senos. En el hombre disminuye la producción de espermatozoides y de la líbido. El flujo sanguíneo hacia el pene disminuye, por eso también hay dificultades ya de mantener erecciones a ciertas edades, lo que ocasiona una disfunción eréctil. Hay una disminución de la capacidad vesical. Claro, lo hemos visto, a cada rato empezamos como que a querer ir al baño. Antes a los 20 podíamos irnos de parranda y aguantábamos un montón sin ir al baño y ahorita sin necesidad de ir a parranda a cada rato vamos al baño. El sistema endocrino. Bueno, hay una disminución de los niveles de hormona de crecimiento. Esto es muy importante porque una de las terapias o de los experimentos que se están haciendo para contrarrestar o enlentecer, no contrarrestar, enlentecer el envejecimiento es a base de hormona de crecimiento. Disminuye la producción de aldosterona y también hay una menos eficacia de la insulina como disminución en la producción. El sistema inmunitario. Hay un enlentecimiento del sistema inmunitario, aumento del riesgo de infecciones y cáncer, menor eficacia de las vacunas y disminuye los síntomas de la alergia. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está más débil inmunitariamente y ya no hay una hiperreactividad. Bueno, investigaciones actualmente hay estas. Lo que es la regeneración del timo, en el cual se está utilizando mucho la hormona de crecimiento entre otros fármacos y han visto buenos resultados. Creo que en unos ocho o diez años va a estar muy, ya al alcance de la mayoría este tipo de terapias. Hay medicamentos como la metformina, la rapamicina y entre otros que nos ayudan a proteger los telómeros y a conservar un poco más la salud. Bueno, no la salud, sino enlentecer el envejecimiento. La hormona del crecimiento es lo que les comentaba, esta se está utilizando a la par. La medicina biológica, que son las células madre principalmente, esta también está en continuo desarrollo o investigación y se está utilizando para contrarrestar el envejecimiento o los síntomas típicos del envejecimiento y llevarnos a un envejecimiento saludable. Las terapias enfocadas a la protección y alargamiento de los telómeros y la medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular, principalmente oral o intravenosa, ¿a qué nos van a ayudar? A que nosotros lleguemos a un buen fin, o sea, con la menor cantidad de dolencias, que seamos activos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya vemos personas de 50 años que ya hasta para levantarse les cuesta trabajo, ya no son tan activos como antes, entonces, tenemos que llegar a eso y la medicina ortomolecular nos ayuda. En el caso, ahorita les voy a hablar qué es la medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular, principalmente, para resumirlo, irnos un poco más rápido, los pilares se basan en darle a nuestro organismo la cantidad de nutrientes que necesita para un adecuado funcionamiento. Esto nosotros diríamos, ah, pues es la IDR, ¿no? La ingesta diaria recomendada. No, la IDR no se ha modificado en mucho tiempo y actualmente se está considerando como que es la cantidad de nutrientes necesaria para sobrevivir, no para buen funcionamiento. Un ejemplo, actualmente se considera que estamos en un estado de escorbuto subclínico. Ejemplo, jóvenes de veintitantos, treinta años ya empiezan a tener pérdidas dentarias, se pegan con cualquier cosa, hay moretones, hay el sangrado de encías, muchas epistaxis, todo eso son síntomas de escorbuto. ¿quién fue el principal promotor o el que le puso el nombre a lo que es la medicina ortomolecular? Fue el doble ganador del premio Nobel, Linus Pauling. Él nos decía que consiste en proporcionar a cada persona las concentraciones óptimas de cada sustancia. Esto quiere decir que yo no voy a tener los mismos requerimientos que el doctor aquí presente, que la doctora aquí presente. Cada uno vamos a tener requerimientos diferentes. Sin embargo, muchas veces nos topamos en la realidad con nutriólogos o también otros médicos que les hablamos de las cantidades que nosotros utilizamos y se asustan. Dicen, los vas a matar. No, de hecho, no. Un ejemplo, ¿saben cuánto de la IDR de vitamina C diaria? Básicamente, si no me equivoco, son 89 miligramos diaria y los que fumamos 120. Yo he puesto 150 gramos en vena de vitamina C. Tengo pacientes oncológicos que les pongo 100 gramos de vitamina C dos veces por semana y los días que no les pongo IV, están tomando 4 a 6 gramos. Son pacientes que les ayudamos bastante a su problema. Claro, no les voy a quitar lo oncológico, el problema de raíz, sino es un trabajo que se debe hacer con el mismo oncólogo y comentarle al oncólogo qué es lo que estamos haciendo. Porque si es cierto, hay dos o tres medicamentos oncológicos que sí puede haber interacción con la vitamina C porque su forma de actuar es oxidar. Nos vamos rápido. Bueno, entonces, como les comentaba, en la medicina ortomolecular vemos mucho la importancia de los radicales libres y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para contrarrestar esto. Mucho tiene que ver con antioxidantes que manejamos. ¿Qué es lo que más manejamos? Bueno, de entrada son vitaminas que puede ser la C, D, todas las del complejo B, magnesio, carnitina, cisteína, lisina, que son aminoácidos, ácido alfa-lipoico, glutatión, colina, hacer quelación para limpiar, para quitar metales pesados, DMCO, entre otros. Ahorita, uno de los mayores antioxidantes que se está estudiando y que se cree que es el mayor de nuestro organismo, de hecho, esa plática la mandé a España, que no puede ir, es la melatonina y esa nuestro cuerpo la produce. Entonces, estas se repiten, con esto básicamente termino y espero que les haya agradado y no les haya dormido. Gracias.